Seguimos en los ayunos informales y vamos ya a nuestra segunda entrevista. Sí, a mediados de diciembre el paso Salsipuedes, el lugar donde se creía que ocurrió la matanza de Salsipuedes en abril de 1831, fue declarado como un sitio de memoria, ahora vamos a hablar de eso. Es un capítulo de nuestra historia muy controvertido por la forma en que se caracteriza desde distintos ámbitos de la cultura uruguaya, pero también es controvertido en la medida que por lo pronto hasta ahora no se sabía exactamente dónde quedaba el lugar donde había ocurrido exactamente la matanza. Parece que hay novedades sobre el asunto. En diciembre de 2021 el antropólogo y arqueólogo José López Más publicó la investigación denominada La Cueva del Tigre y los sucesos del 11 de abril de 1831. Lo hizo junto al profesor investigador Diego Braco en la revista de estudios históricos del Centro de Documentación Histórica del Río de la Plata y Brasil. Allí aparece con bastante seguridad el lugar donde habrían ocurrido estos episodios y por eso José María López Más nos acompaña aquí en estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, quizás conviene empezar por ahí. Hay un capítulo histórico referido al 11 de abril de 1831 que está lleno de controversias y después hay una discusión respecto a dónde había ocurrido exactamente este episodio. En concreto, más allá de la caracterización, ¿qué era lo que se sabía concretamente hasta ahora sobre eso, sobre la ubicación geográfica de dónde ocurrió ese sí poder? Mira, como el episodio siempre estuvo lleno de todo este tema del exterminio, nunca se habló mucho. Investigaciones propiamente dichas, la única que se realizó la realizó el Museo de Historia Natural, dirigida por el profesor Acosta y Lara y con los arqueólogos Jorge Femenías y Juan Campos en los años 70. Se tomaron los documentos e intentaron ir a los lugares y reconocer y poder identificar a partir de descripciones, identificar los lugares. Ellos proponen la barra del arroyo Salsipodes con el Teatucura y allí cerca es donde también se ha puesto un memorial. Los grupos descendientes han puesto un memorial y realizan anualmente celebraciones. Con el profesor Diego Braco hace más de 10 años trabajamos en el tema y hemos recorrido mucho la zona y a la información histórica que habían manejado Acosta y Lara y Femenías. Nosotros le sumamos algunas tradiciones orales que recogimos en el lugar y visitas de campo, sistemáticas, identificando elementos arqueológicos que pudieran ser el correlato material de sus episodios históricos. Y bueno, de alguna manera se llega al artículo que tú mencionabas. Estamos hablando de un lugar del Uruguay al norte, en el departamento de Salto, ¿es? Es Paysandú. Paysandú. Es Paysandú, pero es muy cerca de la divisa con Tacuarembó. Con Tacuarembó. La resolución de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria propone un lugar. Ese lugar era el mismo al que van y acuden a conmemorar quienes se definen como descendientes de Charrugas. Sí, sí, muy próximo ayer. Ahí está. Y este lugar que ustedes proponen como sitio donde habría ocurrido efectivamente Sal Cipuedes, ¿a cuánto está de allí? Y a unos 20 kilómetros, en línea recta. Tenemos, me parece, un mapa para mostrar dónde es exactamente. Ahí tenemos un rectángulo y un círculo. ¿Qué son esos lugares? El círculo es este lugar del que estamos hablando, que se llama la Cueva del Tigre. Y el rectángulo es un episodio, marca el lugar donde ocurrió un episodio posterior, muy poco conocido, de la historiografía, que es cuando luego de Sal Cipuedes, aparentemente, los caciques que quedan tratan de negociar la devolución de las mujeres, le dan una cita en esa estancia que se llama Estancia La Negra, por una piedra que hay, y allí habría ocurrido un segundo episodio de emboscada, y allí muren otros caciques más. Y en la tradición oral es gente que escribe 60 años después de los hechos, a veces se entrevera un poco. Uno con otro. Un episodio con otro se mezcla. Claro. Y eso lleva a la confusión del lugar. A ver, porque recordemos, en abril de 1831, lo que ocurre es la matanza de los indígenas, y ahora vamos a entrar en esa otra polémica, los documentos oficiales por lo menos hablan de unos 40, en lo que sí hubo unos 300 prisioneros, mujeres, niños, que fueron tomados justamente prisioneros. ¿En la devolución o en las negociaciones para devolver a esos prisioneros es que ocurre esta segunda matanza que es bastante menos conocida? Sí, habría sido en ese contexto. ¿Y allí ustedes en el lugar encontraron elementos que confirmaran esta teoría? No, primero lo que hicimos fue darle la identidad a la cueva del Tigre, que es el lugar central. Que no es una cueva propiamente dicha. Que no es una cueva propiamente dicha, como dice él, es una gruta, más bien es una gruta, es una irregularidad en el terreno, con una vegetación que da un lugar de abrigo. Es decir, la cueva del Tigre, las investigaciones de Diego Braco han mostrado, el historiador, de que la cueva del Tigre es un lugar que ya existía en el paisaje uruguayo y hacía diseños, que estaban en medio de un camino muy transitado, donde a menudo ejércitos, partidas, traslados de tropas, recalaban allí, porque es como un potrero natural. Esta gruta es un potrero natural, tiene agua, tiene abrigo, leña. Entonces, y estaban en medio del camino de la Cuchilla de Diego. Es decir, no es un lugar extraño, es un lugar que tiene significado en lo que era el tránsito normal. ¿Y hoy sigue siendo un camino transitado? ¿Se pasa por ahí? Bueno, la ruta 5 lo dejó un poquito al costado, esto está al sur de Piedra Sol. ¿Hoy qué hay ahí? Y hoy es una estancia. Es una estancia. O sea, pero lo que por lo pronto Braco había detectado es que en otros documentos escritos aparecía referenciado este lugar. Sí, se menciona a menudo la cueva del Tigre. En un momento hay documentos de que había parado Artigas de 1810, con cinco caciques indígenas, y era conocido por españoles y por indígenas. Todo este tema viene a colación porque, como decíamos en diciembre, la Comisión de Sitios de Memoria declara a Salsipuedes como un lugar donde se violaron los derechos humanos. Allí, en parte de la fundamentación, aparece su disposición a investigar dónde es exactamente el sitio, algo que termina ocurriendo justamente con este documento que citamos. Pero quería llevarlo a esa otra discusión, porque hay muchos niveles de discusión a propósito del episodio de Salsipuedes. Primero, bueno, si ocurrió, sí, ocurrió como tal, hubo, existió ese enfrentamiento, se discute, bueno, si fue o no fue una emboscada, si los involucrados eran o no eran charrúas, y si desde la mirada de hoy podemos caracterizar eso como un genocidio o una situación de exterminio de una población determinada. ¿Usted cómo se para en ese debate? Mirá, está ocurriendo un movimiento en todos los países que fueron colonias, en las ciencias sociales, nuevo. La historia no es un relato determinado, no es que con los libros que fuimos al liceo, otra versión, está pronto, se escribió la historia y nada más, y ya está escrita para siempre, para el futuro. Cada generación tiene derecho de participar de eso de diferentes maneras, es decir, mirando eso con la distancia que le da su generación, que no es la misma con los que la escribió en la historia, plantearse preguntas nuevas, es decir, investigar, nosotros vamos a investigar a los archivos y resulta que había muchísima información. Si nosotros le hacen con Diego Bracco, es el segundo proyecto que tenemos de la Agencia Nacional de Investigación en este tema, hemos visto que hay muchísima información sobre el pasado indígena, sobre los grupos indígenas, pero nunca nadie se había interesado en ir a buscarlo, o sea, todo el mundo repetía lo que había sido publicado en libros. Y la información está en los archivos. ¿Qué encontraron original, digamos? Y bueno, en el artículo, si tú te fijas, hay toda una cartografía histórica que va mostrando la evolución del lugar, hasta que no hay duda ninguna que por los relatos y por las correspondencias, es decir, Rivera al día siguiente emite un parte de guerra muy escueto y lo que escribe es de las cabeceras de Sal Cipuedes, no hay vuelta, la Cueva del Tigre, la cabeceras de Sal Cipuedes, es una sola y este otro lugar está a 20 kilómetros aguas abajo. ¿No es la cabecera de la roja? No es la cabecera, es la desembocadura, es más hacia abajo, es la naciente de Sal Cipuedes. Eso está escrito en el escueto parte del río, en cuanto a la demostración de la localización. A la prueba. Además, si tú estás allí, hay las estructuras de piedra que se encontraron, corresponden a las que se les atribuye a los indígenas como arquitecturas funerarias, amontonamientos de piedra, hay otras estructuras de carácter ceremonial que también fueron ubicadas, los testimonios materiales que recogimos nosotros en una etapa de investigación que es aproximativa, ¿no? Es un trabajo de exploración. ¿Y hay restos arqueológicos del propio episodio? Es lo que te iba a mencionar, es habitual y tienen en la estancia, piedras de onda, boleadoras, y también la última carta que emite Rivera luego de estos episodios, le envía de regalo a un amigo, acá te envío estas armas de este pueblo que ya nos acabó, terminamos con él. Estas son las ondas y las boleadoras con las que se defendían. Podemos hablar de genocidio. Por supuesto que nosotros al escribir esto y publicar una revista lo sometemos a la crítica de los pares, como hace la ciencia, para robustecer la pretendida demostración nuestra. Pero ahí está, ¿no? Ahí está para quien quiera. ¿Podemos hablar de genocidio entonces, como te preguntaba Nicolás? Bueno, pasamos a otro tema, ¿no? A mí me interesaba sobre todo señalar esto, decir que la historia no se nos ha dicho terminado, cada generación, cada investigador, vamos a mirar esto más en profundidad. Y todo esto que va haciendo, no es solo que haya información nueva, también hay nuevas maneras de mirar esto. Si nosotros podemos tener 200 años de independencia, pero no necesariamente dejamos de ser colonia. Muchas veces estamos pensando en nuestro propio país, nuestra propia historia, con las categorías de la época colonial. Si nuestros propios prejuicios, nosotros hemos naturalizado muchísimas cosas. Por eso hay una revisión crítica, no solo en Uruguay, sobre la historia nacional, sino a nivel de todos los países que han sido colonias y que están justamente tratando de sacarse estos corsés, mirar su propia historia con nuevos ojos. ¿Van a seguir las investigaciones en ese lugar o con esto ya está? Bueno, acá hay una cosa interesante. El objetivo nuestro era extremar esfuerzos en ubicar con la mayor certeza posible el lugar. Hasta acá llegamos. Acá hay colectivos que están descendientes de Charrúas, que están por otro canal haciendo reclamos y pidiendo que se les dé mayor atención a este tema. Y ellos son partícipes naturales también, de ahora en adelante. El tema de seguir la investigación, habrá que ver por dónde. No necesariamente hay que abrir las tumbas. Ellos no tienen... Yo he escuchado que no tienen voluntad. Es algo respetable. La arqueología lo está aprendiendo a hacer también en todos los países que fuimos colonia, de no excavar aquello que puede molestar a ciertos grupos. Es una cuestión que a nadie nos gustaría que no se excavaran la tumba de nuestra abuela. Claro, en la resolución de la comisión de sitios de memoria justamente queda de manifiestos. Parecería que hay clanes que incluso promovieron la solicitud de declaración como sitio de memoria de este lugar, que están a favor de que se avance en la investigación. De hecho está la propuesta de generar un parque donde participen los clanes y la propia Universidad de la República para avanzar en la investigación allí. Y hay otras familias que también se denominan como descendientes de charrúas que no quieren que se entre allí, que no quieren que se esté en el lugar, no quieren que se genere un parque, quieren que el lugar se deje como está. Usted como investigador, ¿cómo se para allí? Bueno, lo que te decía, también es como este cambio conceptual que hay de esta nueva lectura de las historias, los objetos de estudios de un día para el otro aparecen siendo sujetos de derechos. Entonces cambia, ellos entran en la conversación con todo derecho. Hay una cosa interesante. Pero es claro que eso limita sus posibilidades de avanzar en el conocimiento del pasado. Sí, yo voy a hablar de discutir en qué medida eso inhibe avanzar en el conocimiento. Hay muchísimas cosas para investigar, no necesariamente esas dos o tres tumbas que están allí. Sí, puede ser por otro lado la investigación de esto, empezamos un proceso de patrimonialización. ¿Qué es esto? Es decir, de reconocer primero que históricamente aquí es el lugar, después la gente que empieza a construir su relato en relación al lugar, pidiendo esto, lo otro, y después vende al Estado, ¿no? La comisión de sitio y memoria, vende a la comisión de patrimonio, o sea, van a tener que articular lo interesante de un proceso de patrimonialización, que las posibles tensiones tienen oportunidades de debatirse y articularse y armonizarse, y tiene, porque este tema, como tantos otros en un país que desde su nacimiento ha estado siempre enfrentado en mitades, en bandos, como investigador, como científico, ve la posibilidad de que justamente logremos tener por lo menos un... Después las interpretaciones siempre van a variar, porque por eso somos una sociedad democrática también, pero por lo menos un núcleo central que se acepte, digamos, bueno, esto pasó, y estos son los hechos que ocurrieron, luego podrá haber interpretaciones, pero ¿tiene esperanza que lleguemos a fijar un núcleo de hechos en el cual estemos de acuerdo? Sí, sí, no solo en este tema, sino que en todo el pasado indígena, que hay minorías que no posan en nuestra historia, ni los afrodescendientes, ni los pueblos originarios, y tienen un lugar en nuestra historia. Si te fijas tú, era Luis Migratorio, maquilló todo, homogenizó, el proyecto ballista que era bárbaro también homogenizó, pero en detrimento de peculiaridades que la gente tenía el derecho a seguir conservando, ¿no? Hay clubes de gallegos de quinta generación que bailan bajo, ¿por qué no se puede ser descendiente de Charrua con orgullo en Uruguay? Esto es nuevo, es un relato nuevo acá, y es lo que me parece interesante. Pero bueno, acá hay muchos actores que van a jugar, estos grupos, yo creo que el Estado tiene mucho para jugar articulando estas diferentes visiones, y eso es un proceso de democratización, de patrimonización. Y lo interesante es que desde el pasado estamos democratizando el presente también. ¿Y ustedes cómo juegan con el Estado? ¿Hay algún vínculo? ¿Ustedes hablan, han entregado toda esta información? ¿Cómo se mueven para que les haga algo ahora? Bueno, nosotros desde la universidad, hay unos delegados de la universidad en la Comisión de Sitios de Memoria, que cuando nos preguntaron un mes y medio antes que saliera la resolución, nosotros dijimos, estamos terminando la investigación, fue una pena que salió una cosa, una semana después que salió la publicación. Bueno, en Uruguay siempre nos pasa. En el trabajo también se citan muchos documentos, que ustedes relevaron una cantidad de documentos, por ejemplo, unos que yo no había leído, que me resultaron como, no sé si decir esclarecedores, pero interesantes, refieren a cómo desde el bando, desde el gobierno de Uruguay, desde el hombre blanco, se plantea la dificultad de la casi imposibilidad de atacar a los charrúas en su territorio, por sorpresa, o de presentarles batalla, dado que conocían tanto el territorio, tenían siempre gente mirando en las espesuras de los montes naturales, y cuando uno llegaba finalmente no se encontraba al enemigo, digamos. Entonces que la emboscada era prácticamente la única, el engaño era casi que necesario si uno los quería atacar, digamos. Bueno, tiene su sesgo, ¿no? El texto tiene su sesgo, porque en otros países ha habido grupos que eran nómadas y de todas maneras han conseguido tener una estrategia para no tener que exterminarlo. El Brasil mismo, contra una política portuguesa de Pombal, no hizo esto. Fue a tratar de integrarlo a la sociedad nacional y lo consiguió. No, no, a lo que voy es, dado que si querían llevar un ataque, ellos entendían que era la única manera. Pero lo que querían preguntar era más general, era la lectura de todos esos documentos, ¿le cambió la visión? Es decir, todo eso que investigaron y que leyeron y que documentaron, archivos que decía que no habían sido tomados en cuenta, porque siempre se tomaban las mismas obras hasta el momento, ¿le hizo cambiar la visión de todo el episodio o de todo aquel momento de la historia? Yo no tenía una visión construida, porque justamente la investigación es a través de la cual vos empezás a armarte una idea. Había escuchado el tema, tenía lecturas fragmentarias, intermitentes, yo entré a la Facultad de Humanidades muy joven y siempre escuché hablar de esto, de los profesores veteranos que siempre hablaban, cuando Costilara fue con Femenías a hacer la primera expedición buscando un lugar. Me crié un poco académicamente escuchando esto. Cuando decidimos con Diego Braco empezar a presentar el primer proyecto a la ANI, lo que hicimos fue empezar a sistematizar. Yo no tenía una visión a priori, no estaba prendido de los estereotipos. Porque bueno, científicamente no podés funcionar así. Ahora, usted decía en una respuesta anterior, ¿por qué no pueden decirse desde el hoy algunas personas que son descendientes de charrugas? Me surgía la duda si usted lo decía porque efectivamente usted entiende que tienen elementos para, o hay elementos desde la historia y desde la investigación científica que dan para asegurar eso, o porque entiende que culturalmente, o mejor dicho, es aceptable hoy en día que alguien culturalmente se sienta parte de una cultura determinada. No sé si, bueno, lo que se llamaba la nación charrúa hoy, el concepto de nación ha variado, pero ¿desde qué lugar lo decía? ¿Desde lo científico o desde lo cultural? Mira, que hay un gran debate y de actualidad también es súper interesante. Tú no podés aplicar un test antropológico para evaluar si los charrugas actuales son... ¿Quién los certifica? Como que tampoco te certifican unas niñas gallegas bailando en el club, en el Valle y Miñores, de sexta generación. ¿Quién te lo certifica? Yo creo que el pedir la certificación ya es parte también del prejuicio que todavía tenemos de estructurar la relación a los descendientes de indígenas, porque siempre las palabras que hemos usado han sido despectivas. Lo que te estoy diciendo no es nada nuevo, es algo que nosotros lo naturalizamos, pero estamos obligados ahora, como científicos de esta época, a mirar con nuestros ojos el tema y no con los ojos de lo que la escribieron con otras necesidades cuando consolidaron el Estado de este país. Tenían otras. Me parece que la historia de Uruguay tiene que ir para adelante, no tiene que ir tanto para atrás. Que hay una libertad de reclamarse, de construirse, hay identidades que pueden desaparecer pueblos, pero se reactivan con estas cosas. Es un movimiento social moderno. Yo creo que evidentemente que hay interrupciones, la gente de estos movimientos lo dice, que no siempre, que fue algo que fueron construyendo también. Esto está siendo estudiado y debatido también. Yo tampoco quiero poner una posición taxativa, porque es muy fermental todo lo que está pasando. En aquel momento sí eran charrúas quienes fueron parte de esa emboscada. Sí, no descartamos que hubiese Minuanos también, porque ya estaban, son los últimos contingentes que estuvieran, como en otros lugares de América, mezclados algunos grupos minoritarios entre ellos. Pasando a Raya entonces, porque me parece que vamos a cambiar de tema, podemos decir, la matanza y la emboscada ocurrió, el lugar se sabe, no fue la última, hubo episodios posteriores que aparecen recogidos en la historia. Había charrúas, había minuanes, queda pendiente entonces, y fue una situación o un exterminio, que es algo que se lee desde el hoy, que es una discusión de esas que admiten varias lecturas. ¿En qué sentido se hizo el exterminio? ¿La voluntad de exterminarlos? Había, fue un genocidio mal ejecutado, técnicamente mal ejecutado. López Mal, le cambio de tema. Usted fue una figura clave en el primer gobierno de Vázquez, en la búsqueda y el hallazgo de personas detenidas, desaparecidas, ¿cómo observa cómo ha seguido ese camino? Usted después dejó de trabajar para el gobierno en este sentido, se siguió con la búsqueda, pero no aparecieron más cuerpos. ¿Qué pasó? No sé. ¿No lo ha mirado? Sí, pero yo he trabajado desde la universidad, nosotros teníamos una manera diferente de trabajar. Nosotros la información que recolectábamos, siempre tratábamos de publicarla, de compartirla y no es la política de ahora, si no sabemos lo que pasa mucho, dónde se investiga, dónde no, entiendo que son otras condiciones. Y que tal vez yo trabajaba desde la universidad que planteaba esa modalidad más transparente y que ahora es otra manera. Pero no puedo hablar porque no sé lo que está pasando, no hay mucha información. Un tema que dividió las aguas desde su visión y su trabajo era, si me equivoco me corrige, pero usted siempre dijo que había elementos que hacían creer que la operación zanahoria famosa había ocurrido, por lo menos ahí es una hipótesis de trabajo que luego fue ratificada por algunos hallazgos concretos y científicamente comprobados. Y eso políticamente hay gente que no lo quiere aceptar porque de alguna manera implica reconocer que hay una cantidad de cuerpos que no se van a poder localizar. ¿Han aparecido nuevos elementos que ratifiquen esa certeza de que la operación zanahoria existió? Mira, esto ha sido un tema muy debatido. Lo que yo hice fue igual que el tema este de Sal, si puedes, tratar de transitarlo por el camino científico. Yo he publicado un artículo sobre el tema, acá están todas las pruebas, esta es la cuestión. Yo entiendo que sostener que la operación zanahoria no existió no es una posición técnica ni científica, es una posición política. Y yo ya publiqué lo que pienso con las evidencias materiales que creo que son el correlato material de esos hechos. Y bueno, que publiquen a alguien más y lo demuestren en ese ámbito. Yo me tengo que expresar en ese ámbito también, porque aparte mi chequeo de calidad depende del ojo de los colegas que te dicen publiquen o no publiquen. Es decir, yo someto a un control de calidad. Los que sostienen eso no someten. Recordemos que la operación zanahoria habría sido una operación realizada sobre el fin de la dictadura, en la cual una cantidad de cuerpos enterrados fueron removidos para que no fueran localizados y se les dio un destino de hacerlo desaparecer definitivamente. Y que ustedes encontraron, lo que usted dice en su trabajo, es que en el lugar donde habrían sido desenterrados los cuerpos se encontró tierra removida y también pequeños restos de huesos que ratifican que ahí hubo gente enterrada. Sí, sí, en dos veces. En el fondo del 14, en estas tigrafías y en el 13 también. En lugares todos dados vueltos por las máquinas, con la huella de las máquinas aparecieron fragmentos de hueso. No se pudo sacar material genético para identificarlo. Pero eso existió. Pero si eso existió, ¿eso quiere decir que no se pueden encontrar más restos desaparecidos? Bueno, eso que te iba a decir. Que la operación zanahoria haya ocurrido, no quiere decir que no se puedan encontrar esos mismos restos que fueron recuperados. Porque hay testimonios de que han sido reenterrados en algún galpón. Ajá. ¿Y con la ubicación precisa? En la Comisión para la Paz los militares decían que los habían quemado y los habían tirado en la bahía, en un puesto de la Armada, de la Prefectura. Pero eso hay que tomarlo siempre con pinzas, ¿no? Porque hemos encontrado cuerpos de gente que ellos habían dicho que la habían incinerado y desaparecido. Yo creo que la operación zanahoria no quiere decir que no estén más tampoco. Que pueden haber sido reubicados en otro lugar que les dio más confianza a ellos en víspera del retorno a la democracia. ¿Y esos galpones que tú decís, en los que podrían estar estos cuerpos enterrados, ¿la localización la tienen? Sí, sí, la tienen. Los investigadores se conocen. ¿Y se ha excavado ahí? Bueno, yo cuando me retiré un poco, había negociado ya esa con el juez de no investigar allí. Pero como este lugar, te digo, volviendo al tema, no quiere decir que no se los pueda encontrar. Porque hay bastantes testimonios que algunos fueron relocalizados. Y la investigación tendría que seguir por ese lado. Entonces, lo que habría que buscar son, por un lado, algunos cuerpos, que son los que se encontraron y quizás algún otro, que no haya sido parte de la operación zanahoria por distintos motivos, fueran olvidados o estar enterrados en otro lugar, como por ejemplo los que aparecieron en una chacra de la Fuerza Aérea, que era otro lugar. O el destino final de lo que fue la operación zanahoria. Sí, sí, porque también podrían decir, ¿no? Si lo quemaron, en qué horno lo quemaron. Eso se puede decir. Si hubiese voluntad de suministrar una prueba que le dé soporte empírico a la versión, pero eso nunca salió de la Comisión para la Paz. O sea, pero hay pruebas que indican que hoy podrían encontrarse más cuerpos y los lugares están identificados. Absolutamente, que se justifica la existencia de la investigación, que hay lugares, que hay gente que sabe, eso no queda ninguna duda. Cuando usted estaba, digamos, para investigar en esos sitios donde se maneja que eventualmente debajo de esos galpones que podrían eventualmente estar los restos, ¿había elementos, digamos, discordes con esa decisión? Bueno, no podía interpretar porque también cuando tú te alejas de un proyecto, te alejas tratando de dejar las cosas en orden, pero por algo te alejas. Eso había, estaba la justicia que autorizó, estaba un trabajo que estábamos haciendo con Gebravar. Pero había quienes no querían que eso se diera. Y bueno, de hecho, si no se hizo es porque no quería. Había gente que no quería, ¿no? ¿Por parte del gobierno? No, no. ¿Por parte de familiares? En parte, sí. Y algunos investigadores también, pero bueno, pero me parece que este tema... ¿Y a qué lo adjudicabas? Mira, este tema, yo prefiero no alejarme mucho de lo que me da seguridad, que es la manera más lógica posible de pensar las cosas. O sea, cuando se patrán la interpretó, sí mejor me quedo quieto. Son temas que de repente... que precisarían de repente un debate más amplio. Lo que pasa es que hay gente que dice acá es más conveniente políticamente que el tema siga a que tenga una respuesta científica final, digamos. Sí, puede ser, claro, es una opinión. La escena aguanta muchas interpretaciones y muchas miradas. Cuando decía que luego usted se alejó, la política, digamos, cambió respecto a cómo compartir la información, no se está refiriendo... O sea, usted hace años que no trabaja en el equipo de antropólogos que está haciendo estas investigaciones. O sea, fue a partir de ese momento. No es que haya tenido que ver con el cambio de gobierno. Fue un cambio que se dio en su momento cuando usted salió de estar coordinando las investigaciones. ¿En qué año fue? 2014. 2014. Final de 2014. Sí, nosotros la información se colgaba, testimonios que recogíamos, por qué se excavaba acá. Porque aparte eso tiene que ser público, porque es público porque hay un trámite previo con la justicia. Yo para excavar tengo que presentarle al juez elementos que al juez le den de convicción que excavar allí puede suministrar pruebas. Eso mismo se publicaba. Y hoy habría que ir para pasarlo en limpio y porque en definitiva esto se termina transformando para todos los gobiernos en un desafío que nunca termina de satisfacer las expectativas, digamos. a una revisión de todo lo que hay, como lo que hizo con los charrúas. Es decir, estamos en la misma situación de que habría que revisar todo lo que hay de documentación para fijar un plan o en realidad está todo claro lo que habría que hacer y no se hace. No, lo que pasa es que como tú trabajas mucho, esto es un tema muy original, nadie estaba formado como para trabajar en esto. Nosotros veníamos con elementos que eran de utilidad, como las técnicas arqueológicas, de búsqueda en grandes espacios. Después tuvimos que implementar estrategias antropológicas, de antropología social, entrevistas, recoger testimonios. Eso se va construyendo. Ese know-how que construís a lo largo del tiempo es de utilidad. ¿Qué pasa? Que si tú rotas mucho la gente, todos los que van a venir van a querer salir en la foto, pero no es de un día para el otro que tomás un conocimiento de una realidad muy compleja. No es un tema tan fácil. Yo creo que tiene que darle continuidad a un equipo de investigación. Al revés, es muy difícil. José López Más, antropólogo, arqueólogo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a ir ahora a actualizar los datos del tiempo.